¡Suscríbete al canal! De la supertaza, es el que acompaña La hizo, pero de maravilla, exactamente, pelota rebotada Escuchan a la primera, ¿sabes qué? A suspender el, sí, el estadio, bueno, no Galeno, así, en el arranque de partido Y ahora Benfica trata de tener la respuesta Otamendi, pelota abierta para frente derecho, bueno, el control de balón Vamos a ver esta llegada ¿Quién la pide? Por el centro, está Di María, se mueve Ahí está el toque de devolución, vamos a ver Continúan y en los entrenamientos por lo mismo Sí, sí, esa lesión que le impidió estar en el mundial, falta, falta aquí Y a jugar para adelante Benfica Y llega Ángel Di María, el fideo levanta la mirada, mete el servicio para Rafa Silva Ya no pudo controlar, pero buena la visión de Ángel Di María A mí me encanta, es uno de los mejores jugadores argentinos de los últimos El juego va para Arnés Y siguen, y ahora el fideo Acá está Di María, por uno, por otro El toque 40 años tiene Pepe, viene el centro de Ángel Di María El corte Al principio, Sergio González Va a ir al ataque, pero poco a poco Se está equilibrando de esta manera Nada más tiene una salida Benfica Este hombre la está utilizando Allá va otra O será el tercero más ganador, que es el Benfica De esta supertaza Y ahora trata de salir a Osnes Y esta pelota que tiene el fideo, Ángel Di María Rafa Silva en la llegada Rafa Silva para Di María, otra vez Con permiso al primero Vamos a ver, Simus, ahí está su 1'90 Ochu El valor atrás Abierto otra vez para el fideo De primera Aquí está el centro Pelota rebotada Otro tiro de esquina Se pide mano Pedía Con la llegada de Musa Musa toca por el centro Di María Entre tres No puede pasar Otavio Da la Equipo en el que fue campeón Y busca el título de goleo Pero hubiera sido bien interesante Verlo aquí, claro Sí Di María del centro delantero Creo que hasta para Hubiera Lo van a marcar más Ahí es donde Santiago va a tener que evolucionar Mucho más La intenta meter a zona de peligro Benfica Otamendi Tocando Por derecha viene Ángel Di María Campeones del mundo Los dos El toque en corto Para Joao Neves Con permiso Ángel Di María Les dice Aquí viene Sigue el fideo Sigue el fideo Ya secando Ya secando el otro lado Va a irnos a luz y la manda para afuera Y por lo menos Casi cada jugada Y van y chocan Y van y golpean Jugada coqueta Vámonos para adelante Acá viene Musa Aficionado del Benfica Aficionado del Benfica Y la otra mitad Puro Aficionado Pierde el balón Este hombre Debe ser valorado Valoradísimo Valoradísimo En donde se para Es importante En donde se para Voy a abrazarlo Espérenme Yo también voy Yo también voy Mario Carrillo Que tiene su responsabilidad En la jugada Pero perdieron la pelota En la salida Con Chup Para Ángel Di María Y sí Para la calidad De arquero De Dios Mucho tiempo en este equipo Por cierto Como jugador Aquí Di María Otra vez Va a acompañar A Taremi Vuelven a ganar Pelotas El árbitro juegue Y aparecen Jugadas coquetas Y bellas bellas Y Ángel Y cuando son a partido Único Y por un campeonato En este caso La supertaza Todavía más Mucho más Y además de que De que por dos puntos Te ganaron la línea Lorentino Cerca de ganar la pelota Vienen acá Para Ángel Este jugador también Sigue, sigue, sigue Le pegó Di María Ha desviado El noruego No se animó Rafa Silva A tocarle a él Ángel Di María Ángel Di María Falta Pelota En buena zona Para las águilas No puede Fran Navarro No puede Era el momento Era el momento adecuado Para que el corto Buscara una reacción Con esa jugada En donde La levanta Corte defensivo Di María Di María La protege Galeno Cerca del tercero Y aquí está el cobro Muy cerradito Muy cerradito En el lado rojo De la tribuna Di María La pierde Pero con falta Di María Se lleva los aplausos Yo también Le aplaudo Porque Tuvo un partidazo Partidazo Ángel Di María ¡Suscríbete al canal!